Despacito Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios se diga nada, la van a envidiar Baila como diosa, ¡saxi no jodes! ¡Suele, suele, 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 suele! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bailar! La noche se está buena para bailar, para bailar Esta noche se está buena para bailar, para bailar Cha-cha-cha-cha, para bailar Muevete para acá, para bailar Cha-cha-cha-cha, para bailar Rumba para losa, para bailar La noche comenzando, y el ring me da lenta Esta música sabrosa que me da más Esta música sabrosa que me prende La noche se está bien 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 La noche se está bien